El Carnet Joven de la Comunidad de Madrid se ha convertido ya no sólo en un promotor del talento joven en la región, sino que también es un recurso muy importante y un referente cultural para todos aquellos jóvenes socios, que son ya más de 425.000, que quieren disfrutar del cine, del teatro, de la moda, de la restauración, a precios mucho más económicos. Todos los jóvenes que residan en la región, que tengan edades comprendidas entre los 14 y 30 años, pueden acceder al Carnet Joven por tan sólo 4 euros. Además, pueden disfrutar de una modalidad financiera, Visa Carnet Joven, ya que es banquia el patrocinador del Carnet Joven de la Comunidad de Madrid y además no necesitan renovarlo, es la gran ventaja. Pueden solicitarlo online a través del portal del Carnet Joven, carnejovenmadrid.com y también pueden solicitarlo aquí en la sede de la Dirección General de Juventud, en el Paseo de Recoletos número 7 de Madrid y lo recibirán en la sucursal de banquia que ellos elijan, la que tengan más próxima, su domicilio, lugar de trabajo, estudios, donde quieran. Gracias a la colaboración de más de 300 empresas, instituciones de reconocido prestigio en la región, pues hay ya más de 2.000 establecimientos adheridos en los que todos los jóvenes socios pueden recibir y disfrutar, como digo, estas ventajas que son descuentos principalmente y promociones importantes, pero también yo quisiera destacar la importancia de los concursos que promocionan el talento de los jóvenes artistas en la región. Es importante que visiten frecuentemente el portal porque es donde se publican y se actualizan toda esta información de interés para ellos. Es cierto que ya se han recibido más de 5 millones de visitas a este portal y además tenemos más de 15.000 fans, seguidores en redes sociales.